El café colombiano está en riesgo de bajar su precio internacional. Según la Federación Nacional de Cafeteros, se debe a la disminución de la producción por las lluvias, a la mayor inflación, a la disminución del consumo y a una mayor oferta de Brasil. Se estima que ese año el país tendrá una disminución de producción de café del 16%. Seguimos en un invierno fuerte, un invierno que algunos pronostican una niña que iría hasta principios del año 2023. En ese orden de ideas, por un lado, se disminuiría la oferta de países como Colombia. Ya se ha hecho una proyección de que Colombia este año va a bajar 2 millones de sacos de café de 60 kilogramos. La recuperación productiva de Brasil aumentaría la oferta del grano. Sí podría llevar entonces a una tendencia de una disminución de los precios en el nivel internacional. Entonces, sería como el nubarrón de que hoy, teniendo unos precios muy buenos en el nivel internacional, ellos tiendan a decaer ante una mayor oferta del primer competidor mundial, que es Brasil. Hoy el café colombiano tiene un precio cercano a los 3 dólares por libra y se estima que una caída podría disminuir su precio en hasta 70 centavos. Luger Choco Express, bajo en grasa. Te encanta y te cae bien.